que hay amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de eplan electric p8 el día de hoy les enseñaré a cómo insertar puntos de potencial o la alimentación principal de su plano eléctrico bueno no siendo más por favor no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para poder seguir viendo todos nuestros vídeos de nuestros próximos cursos no siendo más nos vemos en el siguiente vídeo tutorial bueno amigos y continuando con el vídeo tutorial lo primero que haremos es abrir nuestra software eplan el cual ya lo tengo abierto y continuaremos donde quedaremos el vídeo tutorial anterior la clase anterior y lo primero que haremos es pegar una pequeña organizadita por temas de estética entonces para organizar le damos cualquier otro nombre cualquier otro código numérico y la portada siempre va a ser la página número 1 normalmente yo dejo yo dejo la alimentación principal en la página número 4 en adelante la página de la 1 a la 3 lo ocupo con documentación importante del proyecto entonces continuando con el curso hoy veremos lo que es la el insertar puntos de potencial o la alimentación principal de todo nuestro proyecto el cual iremos a la página de alimentación principal borraremos esto y trabajaremos la opción B listo esta opción la tendremos en la parte superior donde la podemos ver aquí puntos puntos de conexión de potencial o aquí en insertar punto de conexión de potencial en este caso lo insertaremos y con la tecla TAB podemos cambiar la ubicación de nuestro en nuestra alimentación en este caso tendremos la siguiente opción en este caso tendremos la siguiente opción nombre de potencial en el caso yo estaré utilizando una red 440 la cual identificaremos con R nombre de señal si deseamos le colocamos nombre de designación de conexión le vamos a seguir colocando R sección o diámetro en este caso primero seleccionaremos como vamos a seleccionar o como vamos a elegir el cable de 100 milímetros cuadrados en AWG KC1000 MCM en este caso lo utilizaré en AWG el cual la sección del cable va a ser un 4 AWG y va a llevar un cable naranja color naranja y en tipo de potencial le colocamos línea aquí tenemos varios tipos de potenciales línea, neutro, tierra, positivo masa, negativo sin y pen que pen para mi significa tierra en este caso línea valor de potencial en este caso el valor de potencial lo que vamos a hacer es tomarlo desde un punto entre la línea y un punto referencial el cual va a ser o el neutro o un punto de tierra para saber cuál es el valor de cada potencial de cada fase no la diferencia de potencial sino el potencial que lleva cada fase en este caso como es una red 440 nuestro potencial es de 220VAC con una frecuencia el cual tenemos aquí en Latinoamérica es de 60 Hz y contrapotenciales posibles o sea caídas de tensión o cualquier otra contrapotencial posible que tengamos en el transcurso del proyecto o en la alimentación principal la longitud en este caso digamos que el transformador queda a 500 metros del tablero del tablero donde amanita la conexión y observaciones cualquier tipo de observación que tengamos si el cable es blindado no es blindado si es antifraude si es en aluminio todas estas observaciones las podemos colocar acá para que el proyecto sea lo más detallado posible en la forma de la estructura de nuestro proyecto entonces en este caso haremos aceptar como pueden ver ya creamos volveremos a crear entonces en este caso crearemos línea RST E y Tierra entonces el nombre del potencial sería S designación S sección del diámetro 4 AWG color naranja marrón amarillo se supone que es el código de colores valor de potencial tipo de potencial línea valor de potencial 220VAC frecuencia 60 Hz contrapotenciales posibles y la longitud del cable 500 metros y lo dejaremos así creamos el siguiente T T sección del diámetro 4 AWG perdón el color del cable amarillo tipo de potencial tipo de potencial valor de potencial 220VAC frecuencia 60 Hz longitud 500 metros no habría falta solo el potencial de tierra en este caso aquí en Colombia lo podemos llamar PEN o lo podemos llamar GND que es como normalmente en mis proyectos yo lo llamo GND la sección del cable entonces como es la tierra un cable desnudo un cable de color verde amarillo siempre va a ser unos diámetros más pequeños que nuestra alimentación principal en este caso podemos colocar aquí un cable número 8 AWG y el color lo vamos a colocar verde amarillo tipo de definición PE valor de potencial no tiene potencial no tiene frecuencia la longitud del cable desde la malla tierra hasta nuestro tablero es de aproximadamente 150 metros que es de nuestra malla tierra donde estamos tomando nuestro potencial de tierra entonces daremos en aceptar en este caso para seleccionar que de pronto es un barraje de distribución un transformador las puntas de conexión de un transformador o algo lo que haremos es crear una caja de aparato o una caja de dispositivo en el cual la tendremos por acá una caja de aparatos o dispositivos caja de estructuras que es para diferenciar tableros punto de conexión de barras caja de aparato en este caso en este caso le podemos colocar un nombre que va a ser DP distribución principal texto de grabado lo colocamos así distribución principal parámetros técnicos que sea con mil amperios con CAVEA mil amperios aceptar en este caso en este caso le vamos a dar un cuadro para que quede un poco mejor presentado y pues amigos eso sería todo aquí tendremos y explicamos lo que es como insertar y como dar las características a nuestro a nuestro punto de alimentación principal y pues no siendo más por favor los invito a que se suscriban y le den click en la campanita nos sigan en nuestro canal hs automatización y control hasta la próxima amigos eso es todo